Porque amada mía, la soledad duele, quiero verte, ahora Thinking back to how we started, I can't believe the way we parted ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? Did you have to go? So treating me like I'm a stranger, can't you see my heart's in danger? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mi amor? Did you let me go? La vida sin ti, mi amor, es como los días sin luz Una noche sin tu voz, tu camino es el final Me pido a Dios, por favor, que siempre nos desaluz Y es tu fuego de amor, que siempre te doy La vida alélica, la vida alélica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!